El Instituto Nacional de Bellas Artes te acerca a la obra de Manuel Felguérez, artista con una personalidad inquieta, en búsqueda constante de nuevas técnicas y opciones, representante del arte abstracto en México. La observación y la reflexión son cualidades que le caracterizan, mismas que conserva e incluso sigue perfeccionando a lo largo de los años. Acompáñanos a conocer el lenguaje y el concepto artístico del pintor y escultor a través de la exposición Manuel Felguérez, Invención Constructiva, en la que realizarás un recorrido por el desarrollo del artista en la escultura, así como sus diversas aproximaciones a la pintura de caballete, los murales y las esculturas públicas. Te esperamos de martes a domingo a partir de las 10 horas en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!